. Esta es una de las miñas más. ¡Se acertase para ti! Seguro que querés esta. Llevaré unos cuarenta minutos en coche, a una casa no me dio de nada. Cuando llegué ya había tres rapazas más de mi edad. Una tiña a tuve. Mamá, ¿coñeci un espíritu? ¡Bum! 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 Sé quién es. ¿Quién son? ¿No te lembras de mí? No. ¿Pero qué es una ilusión? Cando ves cosas que no existen. No. 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 Gracias.